Con la Secretaria de Turismo de Capilla de Montalina, buenos días. Hola, buenos días Sergio, ¿cómo estás? Bien, para que anuncie, como siempre, actividades turísticas, deportivas en este caso, me gustaría que me cuente esto, de qué se trata esta carrera, esta participación de karting de Ruleman, ¿es así? Sí, bueno, continuamos con distintas propuestas durante todos los fines de semana del año, ¿no? Siempre persiguiendo este objetivo que es consolidarnos como un destino turístico durante todos los fines de semana. El fin de semana pasado tuvimos el evento en homenaje a Romilio Rivero, tuvimos el Enduro Provincial y bueno, para este próximo fin del día domingo se viene el encuentro de karting a Rulemanes en donde está abierta la convocatoria a cualquier interesado, sea niño, sea adulto, que quiera participar, que tenga karting, que no tenga también, contamos con los planos en las oficinas de turismo para que lo puedan confeccionar, tienen algunos días todavía. Ah, claro. Y el que no tenga también va a poder participar con los kartings que va a estar proveyendo la organización. Ah, muy bien. Es una organización netamente local, por supuesto. Es regional. Es regional. Sí, así es. O sea, que se esperan buena cantidad de karting, ¿cómo sería el tema? Sí, ellos tienen una base de competidores y además está abierta la convocatoria a cualquier particular que quiera estar participando. Bueno, va a estar lindo, por supuesto, el uso del casco. Sí, así es. Y además, es un circuito lindo, me comentaste en este barrio. Así es. Esto es en Barrio San Martín, en la cancha del Tala, sobre calle Chubut. Ah, ¿horario? ¿15 horas? A las 15 horas, el día domingo 23. Perfecto, allí estaremos. Bueno, se esperamos. Bueno, se viene turísticamente, luego este fin de semana con actividades que hubo, como me dijiste, en homenaje a Romero Rivero y también de Lola Enduro, que trajo turismo. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, continuamos con muchísimas propuestas. La semana que viene vamos a estar con una acción de promoción en la ciudad de Córdoba, frente a Patio Olmos. Y además de promocionar y sostener nuestro destino, también trabajamos en pos de la calidad de las prestaciones. Por eso, desde el municipio ofrecemos un programa de formación continua. Ya inició el curso de inglés para prestadores de turismo, hace aproximadamente un mes. Y este jueves va a estar iniciando el curso de anfitrión turístico, abierto también a toda la comunidad. Es un curso totalmente gratuito, con certificación. Y va a ser la segunda edición. El año pasado, de hecho, bueno, también nos estuviste acompañando con más de 80 diplomados en esta capacitación, en donde vemos contenidos generales sobre calidad de atención, específicos de Capilla del Monte, como flora, fauna, realizamos visitas, atractivos turísticos, historias sobre la localidad también. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos. El curso de capacitación. Todos. Todos. Todos porque, a ver, consideramos que anfitriones somos todos, ¿no? El que se relaciona directamente con el turismo a través de su comercio, a través de su servicio. Y el que no también, porque sabemos quienes vivimos en estas ciudades y pueblos turísticos, que cualquiera te para por la calle y te pregunta cómo llego al Cerro Uritorco, me recomiendas algún lugar para comer, dónde puedo, qué puedo hacer en Capilla del Monte, en la cumbre. Bueno, y tal vez esto sea como un futuro salida laboral también, ¿no? Sí, sin duda que sí. Vos sabés que el año pasado iniciamos con este programa de formación en donde, además del curso de anfitrión, dictamos curso de mucama, de mozo, de redes sociales, de prevención de ahogamiento. Y hubo casos en los que, a raíz de los cursos, los chicos pudieron conseguir trabajo. O sea, que como me consultabas, ¿no? Es por un lado abierto a el que no tiene trabajo y le puede servir como una experiencia, como una formación, y también al que ya es prestador para sumar también formación, ¿no? Alina, el otro fin de semana, que ya es el último del mes de abril, largo, tengo entendido hace largo. Bueno, en la cumbre está el evento desafío Río Pintos, que también se beneficia en otras localidades. Cuando estuviste en Jardino también se beneficiaba con alojamiento, la falda y Capilla del Monte. Contame qué significa para Capilla también ese evento. Sí, sin duda que sí, de gran impacto, ¿no? Como bien decís vos, para todo el valle, principalmente para las localidades que estamos aledañas a la cumbre. Un evento muy esperado por todo el sector. Y, bueno, desde Capilla del Monte vamos a estar realizando dos eventos. Por un lado, vamos a realizar en nuestro circuito de casonas artistas que van a estar exponiendo dentro de estas casonas. Van a ser cuatro espacios. Eso se va a realizar el día sábado y el día primero de mayo vamos a estar haciendo una milonga de Grisel en la hostería La Talaya, que, bueno, fue antiguamente hostería de sus abuelos, ¿no? Sí, está bien. Grisel, pareja de Contursi. Milonga, el primero de mayo. El primero de mayo, así es. En la Talaya. Así es, sí. Perfecto. Arina, ¿recordás algo más para que me anticipe lo que se viene para Capilla? Bueno, y otro de los eventos que se vienen es el 10 de mayo, una expo carreras, que es muy importante para todo el corredor. Van a estar viniendo más de 15 universidades de toda la provincia de Córdoba mostrando su oferta académica. Así que todo aquel que esté interesado en realizar una carrera universitaria, terciaria, va a estar abierto esta iniciativa. Es decir, principalmente está dirigido a nuestros estudiantes, ¿no? Los jóvenes que están finalizando sus estudios secundarios. Pero por la tarde va a estar abierto a todo público, tanto de Capilla del Monte como de otras localidades también. Así que pueden venir a participar de este evento tan importante por el cual venimos trabajando hace varios meses ya desde el municipio. ¿El 10 de mayo dónde? El 10 de mayo vamos a estar realizando la apertura por la mañana en el cine y desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el colegio IPEMO 88. Alina, casi para finalizar esta nota informativa, la llegada del tren a las sierras es inminente. Se dice que en los próximos meses ya va a estar acá también en Capilla del Monte. Y cuando habíamos hecho estas notas informativas, la última vez que vinieron los directivos de trenes argentinos en noviembre, bueno, ya anticipaba que algunas áreas que se ubican acá en la ex estación de trenes se van a tener que mudar. Una de esas lo confirmaba que el turismo se iba a mudar. ¿Hay novedades? Y bueno, está esa posibilidad, ¿no? ¿Qué más importante que llegue el tren? Así que si nos mudamos o no nos mudamos. A nivel personal considero que es secundario porque realmente, bueno, es un medio muy esperado desde lo nostálgico, por un lado, y también desde lo económico, ¿no? Nosotros tenemos desde la Secretaría de Turismo conformado el observatorio turístico en donde encuestamos a los turistas y excursionistas que nos visitan y estamos empezando a medir el impacto del excursionista, es decir, quien se aloja en la cumbre, quien se aloja en la falda, quien se aloja en Jardino, quien se aloja en Carlos Paz también, y viene a pasar el día a Capilla del Monte. Y es realmente un número muy importante, muy notorio, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta. Y bueno, por eso también es tan esperado el tren porque va a ser una excusa más para conocer nuestra localidad, ¿no? Buenísimo, pero insisto, todavía no hay lugar de traslado si es que lo va a haber. Y por lo pronto, no, la idea es compartir este espacio, ¿no? Pero veremos porque, a ver, es un edificio que netamente ellos dispondrán a ver si se podrá o no acompañar, que entiendo que sí, así que veremos qué pasa. Gracias, Lina, como siempre. Gracias a vos.